Lo único que voy a pedir en este momento es silencio. Vamos a bajar el volumen. ¡Pablito! No me toques. Vení, Pablo, vení acá, Pablo. ¡Pablito! ¡Va, vení! ¡Gánate una copa de héroe donde sea! ¡Chicos! ¡Apú! ¡Chicos! 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 Me imagino que se vaya. Su destino es ese. Es irse. ¿Cuál es pedir? Disparar. ¿Así yo? Yo recién en la anterior publicación estaba diciendo que estaba bien conmigo. La Coca. Estaba diciendo que yo conmigo me encontraba bien. Preservativos. Punta y creen la mejor marca. No, no, eh. Búscate tu publicidad. Son mentirosos, Alberto. Oye, mi hijita. No sé si voy a decirlo. Si estoy tomando mi cama. Mi hijita va así. Mi gral toma. Mi entrevista es el mal de pelotus. ¿A quién me esconde? No sé si el tubo o Juan. Está tomando mi gral. No tomaste, man. El verdadero que llegaría un barro. Vos me entiendes. Hasta que aparezca una persona en mi vida y en su vida. Un tercero, como dijo Fernando Gladys. Y se puso entre medio de los dos. Mirame los dos. Gracias. Esa persona que se puso entre medio de ella y yo, en el mejor momento de nuestra vida, es la persona que hoy tiene la cámara en el mar. Juan. ¿Qué es lo que veo yo? Juan Manuel. ¿Se llamó? No di nombre. De las sotas. De las sotas, Diego. De las sotas, Diego. De lo que? De las rotas. Entró en un momento que nosotros estábamos medio... Enrolados. Toda pareja tiene su disputa. Tiene su discusión. ¿Dispos? Toda pareja tiene su momento. ¿No? 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 ¿Dónde? ¿Por qué? Te lo culio. Jajaja. No, estoy tomando 45 mil. ¿Ves que él entró? Este señor que hoy viene a la cámara, que me está enfocando a media. ¿A quién es? Estaba llegando a la pega. ¡Ahí! ¡Ey! ¡Para! ¡Para! ¡Ey! ¡Ey! ¡Está abriendo su corazón! ¡Está abriendo su corazón el chico! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Completo! ¡Acción! En este momento estoy como volviendo. Me siento muy golpeado, ¿no? Porque... En persona yo creía en mi amigo. No, no. Es mi amigo. No dejo de serlo. No dejo de serlo. No dejo de serlo porque... ¿Después de cuánto? Hemos compartido muchas cosas juntos. Eh... ¡Epa! ¡Epa! ¿Por qué no te sientes ahí? ¡Es mierda! ¡Uff! Hemos compartido muchas cosas juntos. Pero bueno. Una mujer logró separarme. ¿Cuántos años? Te pregunto. ¿De qué? ¿De qué? Matrimonio. De amistad. De amistad. De amistad entre yo y esa persona que viene en la cámara. Hoy, 12 años. Ah. 12 años no hemos compartido. Momentos. Asados. Tomadas. Horas 10. Eh... Paloma blanca. Paloma negra. Grillo. Paloma. Todo tipo de paloma. Todo tipo de paloma. Todo tipo de paloma. Todo tipo de gatos. Cuac, cuac, cuac. No, eran paloma. Escucha los patos. Cuac, cuac. Y bueno. Hasta que en este momento yo... Ah, mire. Tienes blanco en la nariz. Jajaja. Jajaja. Tienes del talco. Ahí está. Ahí está. La azúcar impalpable. Epa. Eso es una cosita que... Que me enferma, diría. Desde que le conoció a este señor. Y que no lo conocen a él. La verdad te digo. Les digo. Y te digo. Y les voy a decir. Camino. Dejame los ojos. Míralo. Míralo. Con los dos ojos. Con los ojos abiertos. Con los ojos abiertos. Míralo. Ahí tienen el ejemplo más grande. ¿Cuál? Antes yo le decía mirame y yo estaba así. Ahora mirá cómo está. Ah. ¿Por qué? ¿Por qué? Merca. ¿Por qué? ¿Quién está al frente? Nadie. ¡Ah! Buena. Me cuesta decir. ¿Quién cosa? Me cuesta decir. Entiendo. Ojo. Ojo. Estoy consciente. Estoy consciente. Estoy consciente. Con 24 malas tuercas que tienen. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Son idiomas. La vida que vive esto. Yo solamente voy a decir unas otras palabras para despedirme. Vengo yo. Yo simplemente voy a decir unas otras palabras para despedirme. Simplemente voy a decir unas palabras. Me dejó usted. ¿Sabes tú? Simplemente a vos, amigo, te voy a decir unas palabras. ¡Apa! Es necesario. Desde el fondo de mi corazón. Que no es necesario. Que te sumercas en una pilota de sabiduría. Que te está haciendo estar conmigo por los gérmenes patógenos de ignorancia. Hacelo por mí. Nuestra amistad tiene que perdurar. Yo me voy a escobrar y lo une. No, Sinti, alfonga entre nosotros. Me duele acá. Lo voy a pensar. Ahí. Allí está mi corazón. Una granada. Es como una de fuego rojo. Decime American, ay Dios. Lo voy a pensar. Thank you. Pórtame, por favor. A algún lado, a nadie. Y esta viene apareciendo. A ver si es la rueda. Maestro. Maestro. Kumbu. Un disparo para mí fuerte. Fíjame que me estoy siguiendo. Yo te disculpo. Ya me saco fotos. Ahí está. Ahí está. Así le pasa a ella conmigo. Mirá. Así. Motoku. Así le pasa a ella conmigo. Alvin y el Jardín lo agarraste. Mirá porque me pasó. Pero así te voy. No. Arde. Teodoro también. Puta. Arde. Teodoro. Un día estaba en mi casa. Estaba en mi casa. Pongo el celular. El equipo musical. No, Pablito que hizo Pablito. Estaba con todos estos clásicos. Y salió de golpe este tema. Sale Pablito. Mi papá, mi mamá. Y salió. Ay. Ese boludeo. Mi hija estaba al lado. Ah. Y. Me cagaron a pedo. ¿Qué hace con eso? Pensé que era una ardidita. ¿Qué hace una ardidita? Una puta. Ay. Pensé que era Pablito. Callate. No. 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 Hay que verlo, Pablito. Hay que verlo, Pablito. Si, no. Tomaban todo. ¿Dónde te va a tirar el río? A ver si te hago dado o no. No, no. Chau. Chau. Chau.